Música Aumentaron las distancias en la paradoja de acercarnos Pero sin tocarnos en cómodos plazos se multiplicaron las presencias más ausentes, los contactos Pero sin arriesgarnos somos rachas de viento eléctrico, olas de información perdida Somos sonido nacido en extinción, ruido blanco de máquinas dormidas Nos afectan los modales de una buchedumbre apasionada Tantas palabras para no decir nada Tanta cantidad sin calidades Tanta agenda, tanta entrada Tan pesadas las alas Dentro de la maraña te abres paso y me regalas calma revolucionaria Cuenta cuentos de la antigua raza Dentro de esta selva en la que mi débil voluntad pelea Haces que parezca tan sencilla la tarea Somos rachas de viento eléctrico, olas de información perdida Somos sonido nacido en extinción, ruido blanco de máquinas dormidas Somos sonido nacido en extinción, ruido blanco de máquinas dormidas Somos sonido nacido en extinción, ruido blanco de máquinas dormidas Música Música ¡Suscríbete al canal!